Te compro los segundos que pases a mi lado Te compro los minutos, te los pago al contado Te compro cada beso, cada caricia tuya Te compro el corazón y te compro tu amor Perdona si pretendo comprarte con monedas Pero es que ya intenté comprarte con cariño Si tienes ambiciones, yo te las realizo ¿Cuál es la condición que te quedes conmigo? Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas, tu desnuda flor de piel Y te compro la miel Y en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un siglo entero Para que estés conmigo Vendeme tu existencia Para yo seguir vivo Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Y tu desnuda flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un siglo entero Para que estés conmigo Vendeme tu existencia Para yo seguir vivo Música 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 Música